¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Radio Margarita Online, señor Steve Martina, candidato número dos rivalista de Partido Man, manera y slogan de visa para poner cosas canas. Señor Steve Martina, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a la rádio Margarita Online. De mi parte también, Francis, muchas gracias por este programa y usted para nos dar una información natural y escuchadora en esta digitalidad. Segur, seguro, no está online, pero no está escuchándonos via www.radiomargarita.com y también nuestra bechera en la social media, manera que se uno escucha ahora aquí, a ver o mañana y siempre para crear documental, para su manera y es lo que nos dará en la mesa una presentación para siempre presentar, porque este nuestro documental es creado en la social media y me espera que tú que me escuchas lo ganas en mensaje que te voy a producir en este momento aquí. Cuéntame, 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 primeramente, ¿quién es Steve Martina? Bueno, Steve Martina, le vamos a comenzar. Steve Martina, mi está mandando, es día de 13 de novembro de 1961, mi está yo, de conocido ex-político, primer ministro de Antías, señor Don Martina, y quien pasa y descansa, mi mamá, señor Joyce Martina. Mi está casado, mi está indócio. Mi hagas Goetheo, mi hagas la educación, mi sí que me ha avanzado enistics en Holanda. Mi graduación del título de Bachelor of Science, Master of Science y Ph.D., un doctorado. Mi estoy muy activa, la parte de deporte, pero me gustaría deporte en la chiquita, fútbol, la Landa, el water polo, pero también el voleibol, así que me gustaría que no sea. también de música más milita bastante y a fechiquito no casó pero también en holanda nos estábamos en banda toca dos tres días pasos y ahora vamos bien casó bec más tocó diferente banda querida también como guest y un gesto me está muy orgulloso como mencionada doble era clásico reginaldero condeno un saludo espé mi amigo mi buen amigo y también para lo que trata es carrera vamos a profesional más lograr posicionan toques bastante interesantes de en comunidad matra hub y de exterior también matra en diferentes países brasil argentina venezuela colombia diferentes proyectos en el corazón hub y me conocemos como expresidente director de aqua eléctrica y en el conocimiento como presidente director de garganta fátima que men brevamente es decir martina un hende de bambisa botanyam de diferente área y en el momento de aquí me atome paso para mi de renta de arena político mitad de tener honor para mi sirve como ministra de esa canta caminata de señor roch y nada me de manera de minister de asuntos económicos pero también visa primer ministro y ahora que me está a figurar como número dos rivalista de man bombas a grande me queré de un bita botin diferente fase de juventud no sé si todos nos costan de juventud costan bom pero también costan de mano mucha de manera por eso teórico pasina después de no ser báydena fase caminda botas por carrera amece mi carrera me tengo que llamar machadante gracias a dios mi carrera a barro y bon me alogra ocupar funciona top de en comunidad y a botella y algún punto de embobida también caminata bisa kiko me para contribuir en mi país. Entonces, voy a ir para un fin más grande, para un mes, voy a ir para una contribución de un país, entonces voy a querer y no es parte ideológica que nos da inyectar. Es decir, como se brota en el momento en aquí, también voy a decir que es la dirección del corcho también. No está bien. Nos vamos a cambiar la dirección del corcho, nos vamos a poner cosas en el canal. Y en el momento en aquí, voy a decir que es la experiencia. Es la determinación, pero también es la capacidad para poner cosas en el canal, entonces es la contribución que me quedo aquí. Pues un aporte basado en la preparación para ayudar y desarrollar un país. Sí, sí, sí. Pero, bueno, no sé, voy a decir que siempre en la casa, que es la mitad de esta vista, el talento que el país produce, pero no es de una vaca en el país. Entonces, voy a decir de diferentes formas, me gusta, cita, es ejemplo de dirigente, también en el Deportivo, me acuerdo con gran parte de mi formación, gracias a Dios, como hay una buena formación deportiva, y me acuerdo con aquel entonces, el entrenador de nosotros, el Ramón Marta, está bien buscando nosotros, los javelines de antes, de en casa, de en barrio ahí, y cuando nosotros en el auto, va a entrenar con nosotros. Es para hacer otra cosa con este tiempo, es para ir con un trabajo adicional, o que me dice, que me dice, que me dice, que me dice, ¿Has llevado una pasión también? No. Lo cual es así, es que nos mueren de barrio, va a entrenar con el fútbol con nosotros, e con nosotros a ver el campeón. Que me dice, de nada, entrenar, progresar, y llegando a nivel más alto, te como voy a Holanda, camina a mitad de la mitad de la división, promoverla por esa división, te va a esta división. Ahora, de cómo lograr eso con esto, yo tengo una fundación sólida, y está quien hace, en el caso de que un dirigente de Fábio, el señor Remo Marta, tiene su tiempo libre, en la Duna. Pese a mí, ahora que yo tengo una posición con mi, tengo una posibilidad para mi Duna, es muy bueno, pero no todo el mundo, es muy bueno. Sí, aprecio el gesto que vosotros, como me sorprendes, me tengo preocupación, te voy a vivir con la vida, la experiencia, la vida grande, ¿entendés? Para el humano, ¿qué está quieto? Ahora, a veces, no me voy a estudiar, me voy a ir a mirar, me voy a mirar, me voy a mirar, me voy a mirar, me voy a mirar, pero no estoy paralelo ahí. No estoy preocupado, no estoy bien de mi Duna, hermano. Correcto, entonces, en mi vida, en mi vida, me estoy hablando de una banda, y me estoy dando mi contribución, mi criticación, mi, 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 mi costa un constructivo, pero mi durendadén. Entonces, ahora que sí, más es necesario para mi durendadén, para mi durendadén, para mi donar mi contribución, y den. Me está en la palabra, para aplaudir, para aplaudir, ahora, con el mensaje, que como me espor, ahora, me está queriendo, como está analizar, con el mensaje que ahora recibí, desde el pueblo de Corazón. Gustavo Martina, yo, de, e, eminencia, Don Martina, a mí, para donar un man, para desarrollar el positivo de nuestra comunidad. Es decir, muchas gracias, yo, de una gran minuta y más de ganas. Esa acoportunada está total, más más, más buena acoportunada, pero me quedó sorprendida, también me quedó desesperado, que es tan bien, ¿qué por feurr, mané? Sí. Una acoportunada sumamente buena, muy buena, muy buena, que la gente necesita, muy buena, con el mismo tiempo para que te instale, con la confianza y con la confianza y con la confianza, con la confianza y la confianza que te instale, con el servicio de la confianza y con la confianza, Determinación y integridad, que realmente reaccionan total, total, pero naturalmente pueden ser reaccionados negativos también. Reaccionados negativos también me dicen que con gente pensan, reaccionan de manera, para bailar el trabajo que tiene, bien haces un otro trabajo, para ganar más malo, también busca cosas bien buscar. Entonces me dicen que comporta con gente que piensa así. Pero si es verdad grande, si es cosa que me buscan. ¿Cómo me buscan en política? ¿Cómo me buscan en política? Para que con la mitad de mi carrera me buscan en política para buscar problemas con el chucumberto? Sí, sí. Pero eso no tenemos atención en cosas negativos, en análisis y pensamientos negativos. Nuestro trabajo es constructivo y la gran mayoría me dicen que es genial, bueno, para aplaudir con gente de manera buena. Por lo que me buscan así en nuestro cubo. Ahora, contanos la visión. Contanos la visión que tengo para el corso. Ahora, vamos a poner cosas. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No hay una buena idea. La social no ha desarrollado de manera más alta. No hay deterioro, no hay más criminalidad, no hay más desempleo, no hay barrio, no hay más Seguimos más, los grandes no pueden atacar, los turistas no pueden atacar, que nos antagonizan, el teatro en el Parlamento, nos batimos en la moqueta, el brindamiento, un vocabulario en el Parlamento que no está digno, antagonización, agresión verbal, y la dirección con nuestro país no está buena, grande, no está buena, y eso cambia. Entonces, pensamos que vamos a poner cosas para cambiar la dirección. En primer lugar, nos llamamos la reforma social. Entonces, este start también nos tiene que elevar la vida y vivir de nuestro barrio. De paso, a la noche, a la gente va a ir al barrio de otra banda, también va a ir para el barrio y van a construir planes para seguir progresando el barrio. Quiero decir, de un barrio hay una cierta infraestructura, hay un centro, hay un hospital, hay un médico, hay un pacifero, hay que tener posibilidad para que no sea deporte, hay que tener posibilidad para que la gente queden tranquilos, con un cierto control social, para que no nos queden en la dirección. El barrio es safe, la infraestructura es de calidad, que me dice que es una cosa que está aquí, me quiere construir un trabajo que nos va a elevar. Pero para la sociedad grande, nos tiene un poco de trabajo. No puede ser que la gente tenga entrada de tal forma que la gente pueda cumplir con la necesidad básica. Entonces pensé, para poder poner la reforma social a funcionar, para nos poder elevar la vida y la vivienda en el barrio, nos va a crear más cupos de trabajo, ahora nos va a llegar a parte de la economía. Como nos va a estimular y crecer la economía para que nos vayan a hacer un trabajo. También tenemos ciertos planes en un propio concreto, pero más que nunca nos tiene una oportunidad única ahora que es que la refinería comience a modernizar. Pero si está para mí grande, no está modernizado, no está trae una refinería nueva. Entonces, en el momento en que nos logra ese, nos logra construir una refinería nueva con un cubo de trabajo nuevo, mientras tanto la refinería Biel está funcionando. En el momento en que la refinería nueva va a dar operación, nos va a comenzar a desmantelar un Biel, otro cubo de trabajo nuevo está creciendo. ¿Tiene la posibilidad, señor Martínez, para una refinería nueva con un concorso? Me está queriendo, nos va a investigar, porque a mí me hacía conversación con el chino representante de Guangdong, Zangrón, y no me hacía dispuesto para hacer análisis, para ver si es posible, si es factible y si tiene suficiente terreno para hacerse. El punto está, que el chino está aquí, no está pensando en la terminología de 40 años. Normalmente la gente está pensando en la terminología de 20 años, en la modernización no está pensando en 20 años. Pero el chino está pensando en 40 años, entonces hay diferentes cosas que son posibles que tal vez no son posibles en 20 años. También me está queriendo, es un deber de nosotros para nosotros hacer análisis y investigación necesarias y la que se muestra si es factible para nosotros ver con una refinería nueva, en vez de modernizar la refinería existente. Me está diciendo que es un gran desafío, señor Martínez, una refinería para el sol, que significa un desarrollo que dura bastante largo. Y está el catalizador de economía. Entonces no solamente es la refinería nueva, pero también es el LNG Center, también en el Corso Alto va a ir a gas, en el Corso Alto va a ir a el Centro de Distribución de Gas, toda esa actividad nueva. Entonces en el momento en que tenemos dos cosas grandes así, está generando diferente otro, no es un spin-off de mi economía. En primer lugar, vuelan a ir bien, vuelan a ir bien más bien. Más gente paga airport tax, más gente, más taxis, y el horario del aeropuerto. Y así no podemos seguir. Hotel no, apartamento no, car rental. Pero no olvidar, y bien abogado no, eurista no, y accounta no. Tú estás en más trabajo, tú tienes actividad económica. Basicamente, más gente en el Corso Alto, más gente ahora, y tú tienes la economía también. Entonces tú tienes más gente ahora, gente no te paga más balas, fondos no te paga disponibles para el gobierno, y el gobierno por financiar la reforma social, cuando se va a privar ayer, derecha barrio, derecha casa para gente, derecha nos caíanan, infraestructura, salubridad, de tal forma que el Corso está a progresar. Concreto, concreto. Concreto, concreto. Concreto, concreto. Yo tengo la voluntad y la determinación, para que nos paga más de aquí, para que tengas progreso en el Corso. Entonces, si no se logra ese grande, yo creo que es parte de mi vida, con esa satisfacción de mi vida. que se pone la compañía, la guardia en la República Fatima, más se acaba, en un año, se pone la compañía, la aqua electro, más se acaba, casi 8 años. van a manejar corso, van a poner corso a progresar, van a mirar mucho y no contentos del barrio, van a bajar la onda de criminalidad, van a subir el empleo, van a crecer el GDP, crecer la entrada bruta de nuestro país, de tal forma que el gobierno tiene más entrada y el gobierno puede hacer su cara social y hacer cosas tan buenas para corso. Y sé, en el momento que no hay aquí, con la mitad de mi vida, te sé, tengo que ir a mi satisfacción. Y me da querer sinceramente, señor Martín, con falta de trabajo, falta de entrada, de poner, de contribuyendo a la teoría y criminalidad, van a conocer. Síguro, síguro, síguro. No solamente sé, él creyó unión corso extraño, él creyó unión corso que no me no reconozco más. Pero si me vuelto y me sancionan, nos me se van a ver a positivo y constructivo otrobe. Pero ya me van a creyó unión corso nuevo. Me estaba de saco con un concepto con señor René Rosalía, que me anima a felicitar señor René Rosalía. Con el año pasado también al lanzó el concepto. En el año pasado también comenzó a promover el concepto de que yo creyó un nuevo. Yo creyó un nuevo trajador, yo creyó un nuevo decente, yo creyó un nuevo respeto, yo creyó un nuevo que pone delante dignidad humana. Yo creyó un nuevo que sabe su derecho, pero también cumplió su deber. No se va a tener su mesa en la ley, para respeto la ley, que por la forma constantemente formó su mesa, forma su mesa más y más mejor, de tal forma que cada vez en nuevo se va a tener una contribución más mejor en el al pueblo en la construcción del país. Y yo creo que nos vamos a comenzar a traer y bajar, y si en Miami, yo creo que es nuevo, y me quiero darles la mente y la cabeza y no nos vamos a seguir promover de tal forma que nos podemos realmente realizar el desarrollo económico y la reforma social que nos vamos a traer y bajar. Señor Martínez, me dio una pregunta para mi asistir político y candidato a tornar rivalista. ¿Quién piensa y opinar sobre nuestra elección estatal del reino holandésico? Señor Martínez, me dio una discusión letárgica que tampoco de esta manera como no tiene dudas de la gente que realmente nos queda bueno para nuestros políticos con la visa, porque la elección, ¿qué opinan de mi parte? Señor Martínez, me dio una discusión de la gente que nos va a darles la decisión del pueblo. El pueblo ha decidido ser autónomo del reino. significa que el reino y la estructura que nos tiene que funcionar bien entonces a mí me gustaría que van a poner cosas en el reino a mí me gustaría que el corso tiene beneficio de estar en un reino el corso de estar en un reino tiene un mercado mucho más grande y le voy a dar un ejemplo aquí ¿cuál es deportista? no está en un nivel sumamente alto tal vez si no estábamos con nosotros no estábamos de tener infraestructura y en moda para financiar todo lo que están aquí el cambio no es amplo un amplo concreto de mi compañía como Atrapé Fátima Guardian Group Fátima ya hemos comenzado tiene 200 trados ahora nos tiene 450 trados también 100 trados en Holanda grande significa que nos expandimos los mercados y nos hacen negocios aquí en Holanda también y ese avance así posible con nuestra parte del reino que me dice el reino está tres con el cierto desarrollo positivo oportunidad para el desarrollo económico oportunidad por ejemplo para que nos muñece y con un país que me dice entonces entonces yo me lo paro y también el reino holandés me lo pone en la costa de la cana ok ok la que nos ponemos un trago también ¿qué es el pensamiento de un convicto de un hombre que está sospechoso de un parlamento? la que nos ponemos siempre 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 se hay un principio que que respetar tres políticas entonces tres políticas significa parte ejecutivo parte legislativa y parte judicial parte judicial tiene por recibo un sospechoso y un convicto ame te quiere en el momento que tengo la posición más noble del país como una posición del parlamento en el momento que la justicia toca en la puerta si está ame ame está atrás para la justicia y asistir al trabajo me lo te quiere está correcto para poner un sospecho de la polomba para poner un condena de la polomba pero también de la polomba pero si botan un trado para gobierno en el momento que tiene condena vamos para que detrás vamos para que detrás en el momento que se sospechoso y se no se asegur pero me se con cierta función que no ocupar banco y sector privado si botan sospechoso botan que para ame sospechoso botan que me votar director de instituto financiero aquí señal nos te manda que mendi valor y enorme con cuenta para el parlamento y en el momento que me sospechoso me tomo mi retiro del parlamento para el judicial así así lo que se hace aquí para garantizar cosas que se pone screening para parlamentario también bueno lo cual nos me se pone ley nos me se pone ley man a bin co e man a bin co e propulsión de ley man a propulsión de ley anto me te quere el ley si nos dieron de gobierno nos lo van primer duro para el ley bine na vigor anto el ley te bisa na momento que sospechoso me tiene honor na vomes y tomar retiro como parlamentario pues está nada net para tener en parlamento a boa aborto va controlar otro dan que me da un sospechoso o condena de bolo no se explique hecho que señor martina con el momento actual un sospechoso un condenado un indesentenciado apesar que apelar a virar cabeza del gobierno esta es convierte la asignatura prácticamente tiene ministro de presidencia y tiene presidente de parlamento y ministro de justicia pues ahora que tiene corazón un condenado está top de la goberna que significa con mundo también que se no han recorso a llegando a un punto hop frágil de su historia me te quiero que es nota un señal construtivo es noto dono señal positivo es noto dono señal que min la entrecidad de un de valor más alto con los que salvaguardan el país me te quiero que merece mejor que en momento un convicto está en cabeza de facto de nuestro país lo que me explicaba así que no puedo explicar mi honda de comisario en la trinidad no no puedo explicar en fraccionista también no que invertí en país para no me tengo que comprender la cabeza tiene relación con máfia y sinceramente no puedo explicar la única cosa que me puedo hacer nos democracias permiten construir seguir restructurando democracia también no posible más pues tí de bó pás sí más sobre un de cosas que nos se hace restablecer confianza de nuestro estado democrático recobrar confianza de gobernación y comenzando a recobrar confianza caminando gente de reposición ahí continúa difícil pero fue ahora que gente tan sospechoso y más leo condenado y no te un señal que bonita señor Steven para lo trata otro punto de atención enseñanza por nada si o no qué opinas de Bysonte bueno a mí te opinas lo siguiente me te enseñanza por nada una idea sumamente noble y me quiero que toda gente me tiene oportunidad igual para si pero es realidad de nuestro país está que el fondo no está llega en teoría no tan correcto que gente tiene modo para pagar manera a mí a work no tiene paga ya a me te ha ya tengo paga según boa capacidad y fuerza y es realmente no paga excepto un problema social entonces hay que tiene renta para donar un aporte pero me te quiere es por paga me paga para sobra nada por nada no no momento que trapa un cosa logra un cosa o paga un cosa va a conocer su valor que me te hace señal de hace un cosa por nada de otra banda me te respetase en el momento que la decisión cae para el manejo lo me respete pero si pide mi opinión me no te quiere esta ayuda el cosa por nada tiene un país que tiene una entrada así grande para que no no contribu de otra banda tiene un país que no tiene entrada en si nos nos ayudan de tal forma que un haya la oportunidad de bais collo y me su pregunta también está la reconexión de agua también está algo más actual en nuestra comunidad ¿qué hay un pensamiento de particularidad aquí? reconexión de agua es un proceso y me lamentar cuando se hay reconexión de agua cada vez que tiene elección para popularismo con necesidad de gente reconexión de agua de un consumo delicado porque no está para reconexión pero está para formación y estructura como tiene 13 de casa para entrada cuando tiene manera debe ser no por si cuando hay entrada entonces ahora va a analizar más lo aquí cuando se 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 otro solo menos necesidad básica así significa que aquí nos no papel un problema social de formación entonces hay nada no sin que se se forman de tal forma ahora no tiene entrada no se 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 in y si sobra en otras cosas también está siendo que hay En ciertos casos, no tienen entrada realmente, porque no tienen ayuda, y no tienen ayuda. Más hay subsidios y más ayuda. Pero también tienen casos que no tienen entrada, pero de manera que no es correcta. Y tienen otra cosa que no tienen que pagar. Entonces, creemos algo extraño, que no quieren hacer un nuevo con nuestro BOGAP. No. Tenemos que creer algo que sea congasta de acuerdo con la entrada. ¿Qué va a decir? La reconexión de agua es muy noble. Pero no se hace para loco. No se hace cada vez adelante una elección. Tampoco, para tomar un señal sumamente al revés. Es un proceso que, desde mi tiempo de aqualacta, nos creó una procedura más bomba junto con el gobierno. Y es casi un cáncer social. Tenemos que tener atención y monitoreo para, de tal forma, solucionar el problema. ¿Cuánta estructura crea para solucionar el problema aquí? Bueno, la estructura está, que la gente, por ejemplo, si la gente va a costar 200 dólares, la gente va a pagar 50 dólares y la gente va a pagar 150 dólares. ¿Eso funciona? Es funciona, pero es funciona. Va a dar una obstáculo. Pero si funciona, si funciona, si funciona, pero no es un problema. No es fácil para solucionar. Entonces, la gente, la entrada de la entrada, no llega a todos los costes, esto cae atrás. Pero también esto cae atrás también, esto toma una decisión extraña. También esto cae atrás, pero me dice, esto prefiero gastar 100, en mi mensaje, de buena vida, en vez de necesidad básica. Entonces, si la gente hace cosas cada vez, porque esa es la banda de un sponsor para ayudar, no te ayuden con nada. Es un problema de formación, entonces, esto es un problema que nos tenemos que dar una buena atención allí, de tal forma que cada quien cumplir con sus necesidades de vida, de tal forma que esto hace su gasto, de acuerdo con su entrada. Pues, reconectado, así más, no tengo solución. No tengo solución, no ayuden a gente, no hacen a gente, esto es popular, sí, pero con el popularismo, no tengo solución de problemas de un país. Bueno, también se acabó, tú no piscar, sí, con piscar. Correcto, sí, con piscar. En vez de no piscar, sí, con piscar. Es decir, va a ayudar de una manera que vende concreto y a largo plazo para su existencia. Correcto, 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 doble de un piscar con piscar, cada uno está a uno. ¿Y el tío? Ahora va a piscar. Y el tío está aquí en piscar, un piscar, un piscar, un piscar, un piscar, ¿sí? Cada uno está a uno. ¿Es que no lo decía? Sí, es que 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 no piscamos. es una base de cada día, ¿no? Cada vez que la entrada de la renta de la familia se sienta en la mesa según el presupuesto que tiene y se gasta 100 según el presupuesto de la mesa. La disciplina para no gastar 100 es una cosa que no está presupuestando. ¿Cómo 20 años no tiene pacotentes de agua? ¿Amen? ¿Tenía una solución? El pacotente de agua tiene una solución, pero el pacotente de agua tampoco. Esa es la solución, pero el pacotente de agua no tiene una solución. ¿Puedo decir que no tiene agua? Sí. Si no tiene agua, no tiene agua, no tiene agua. No tiene agua, no tiene agua, no tiene agua, no tiene agua. ¿Amen? 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 En verdad, el pacotente de agua tiene una solución. No sé, desde mi tiempo, no sé si hay un proyecto piloto para venir con el pacotente de agua. No sé ni un momento ni aquí, ¿qué es el estatus? ¿Tú? Pero, La solución que no sabemos en el tiempo de agua es pagar el débit de agua a través de un pacotente de corriente. La solución que no sabemos en el tiempo de agua es pagar el débit de agua, pero el pacotente de corriente es un poco menos drástico. La solución que no sabemos en el tiempo de agua es pagar el débit de agua. La solución que no sabemos en el tiempo de agua es pagar el débit de agua es un programa para guiar, para formar, de tal forma que no se gasta según la entrada. En todo caso, si me está inaceptable, cuando hay una comunidad aquí, hay gente que no tiene conexión de agua. Correcto. Pero el débit de pagar el débit de agua es un poco menos drástico, pero el punto está, si no paga el débit de agua es un poco menos drástico. Y con el tiempo de agua es un poco menos drástico, pero la solución que no paga el débit de agua es un poco menos drástico. Esa es un poco más drástico. Y es un poco más drástico. Ok, ok. Ahora, señor Sifo Martina, para lo que se trata, nos preguntan que más arriba nos barrios, nos parece que los barrios no están up to day, que son vivables. Correcto, si. Nuestro instante es necesario para que los habitantes y ciudadanos no están satisfechos de los barrios. Y una cosa que nos molestamos es que hay muchos barrios que tenemos que tener en cuenta de tierra. Sí. Pero eso es muy difícil. Porque nosotros tenemos muchos trabajos para atrás, infraestructura, caía, pero también es parte social, un centro para funcionar, un campo de fútbol o un cancha para funcionar. Ayer, me voy a ir al barrio de Santa Rosa y me llegué a una cancha y me pregunté a mi familia y me pregunté a mi familia que no me molesté, porque hay muchos de ellos en el fútbol, pero ahora cuando no hay net, me pregunté a mi casa y a mi casa y a mi casa. Esto m uno dijo que era, aunque evidentemente, no hay invasive cosas, no hay conflictos en el fútbol, no hay contingen databa, pero decirte que lo que me hubiera por warfare y no hay nada. y vamos a ver si estamos hablando que nos vamos a poner un neto para al menos aliviar es problemático y excepto una indicación cuánto, cuánto, cuánto trabajo aún se hace cuánto más nos hemos invertido en infraestructura, invertido en facilidad, pero también invertido en un centro de barrio que está funcionando, un trabajador social, en las escuelas de que tiene un trabajo que tiene que tener un trabajo que tiene que tener mucho dinero, esto costa sumamente necesario, pero ahora vamos a hacer un trabajo muy bueno, lo que costa 100, entonces pasamos a tener desarrollo económico para tener más entrada, para que el gobierno haya más fondos, para nos pagarnos, lo que les costan aquí para nos hacernos el barrio más vivo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!